Música Nunca pensé lograr así Morriendo de sedada por tu error Tranquil, desnuda, me veo Desmaquillando todo este dolor Ya no queda nada Todo está movido Tierra movilita Fuiste en mi camino Más amos y la gusano escondido Presente en el mundo Por el desnaciado Por razón vacío Levanta la cara ¿Por qué no me miras? Mágica careta Sé que cago al suelo Quedo descubierta Tu vida de mierda Y antes de irte Yo quiero decirte Que aunque esté un pedazo Voy a construirme Abran otros brazos No sé Es que no me pide Voy a levantarme No voy a rendirme Ante ti ¿Cuánto le encantaron Vamos a conocer Y antes de irte A ver Vamos a conocer Para hacer un beso Ah No queda nada Todo está jodido Tierra movilita Fuiste en mi camino Manzana Más amos y la gusano escondido Que se entera el mundo Por el desnaciado Corazón vacío Corazón vacío Levanta la cara Corazón vacío No voy a rendirme Ante ti No 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 Ante ti No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!